Estupenda como siempre, estás más flaca o no? Tipo, adelgaste harto ¿Y qué estáis haciendo? Alimentándome bien y haciendo harto ejercicio Ya, estáis como, te volviste fanática de los gimnasios No, 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 no voy al gimnasio, me da lata ¿Y cómo me hacés? Pura abdominal ¿En serio? ¿Y te levantáis en la mañana? No, tampoco ¿De repente? No, cuando me dan ganas, durante el día igual tengo que hacer todos los días Ya Pero, oye, me pago mal Pero como quiera Pero, trato de hacer por lo menos una hora de ejercicio Mira, estáis harto, harto más placa Angie Alvarado MB, ahí está saliendo, Angie Alvarado MB Es el hashtag, y ahí estamos viendo algunas fotos de su Instagram Oh, estáis pero con las sendas calugas, Juan Y eso cómo surgió, como una cuestión de salud o de estética No, lo que pasa es que estaba un poco pasada de mi peso Ya Y empecé a comer mejor Coincidió con que un amigo se operó Y por su alimentación Yo también bajé de peso Y me gustó verme flaca Como que lo apañaste en la dieta, en el fondo Claro Hagámoslo juntos, esto yo te quedo Sí, obvio Y me gustó verme flaca y después marcaba mejor Bueno Oye Angie Bien Hay estado en un año prácticamente de no farándula De no aparecer en los programas Sin tele Sin tele ¿Cómo lo hay pasado? Siempre se dice que la tele se ha echado de menos ¿La hay echado de menos o he estado tranquila? He estado súper tranquila He hecho lo que he querido Ya Me he dedicado a hacer lo que... Me he dedicado a hacer lo que he querido a viajar, a conocer Sí, he estado tranquila la verdad ¿Qué te aburrió? ¿Por qué decidiste cambiar tu estilo de vida? Porque no me la podía, era muy chica ¿Sí? ¿Tú sentiste que te pasó la cuenta? Sí, sí, yo no tengo por hecha ¿A qué edad partido? De esa vez... A los 19 y al tiro un rally Ah, fuerte Una exposición mediática pero intensa Sí, cinco meses encerrada Imagínate que cuando yo... La primera noche que me quedé en Pelotón Era la primera vez que me quedaba fuera en mi casa ¿En serio? Ah, sí, entonces fue un cambio súper brusco O sea, no sabía ni armar el bolso No ¿Y cómo lo pasaste ahí? De haber sido heavy Sí, fue súper fuerte Pero lo pasé increíble Conocí gente maravillosa Y fue una experiencia fuerte igual Como de todo un poco ¿Cómo lo tomaste a ti? Porque a los 19 años Ingresar a un mundo como el de la televisión Con una exposición también como la de los realities Y de ser potente Que te cambien la vida Yendo al supermercado de un día para otro Es fuerte Eso me pasó Sí, fue súper fuerte Nunca me esperé que... Que iba a ser... Bueno, no tenía idea Pues no cachaba nada Además que no era figura pública ni nada Entré como casi en N Primero era el nexo con mi mamá Ella la quería meter Claro Y mi mamá no quiso Y optaron por mí Lo pasé bien Aprendí harto Engordé mucho Eso pasa en los realities, parece Ocho kilos engordé No ¿Tu mamá entró a retarte una vez? ¿A qué? ¿O no? ¿A qué? ¿Tu mamá entró a retarte un día? ¿Encreparte al reality? No ¿Cómo fue? No, ella entró a una visita A normal Una entrevista que hacía el Rafa Y siempre había una sorpresa Y estaba mi mamá así como atrás Escondido Ah, pero no es que haya llegado a cantarte las claritas No, no, no Yo no tuve contacto con mi mamá Solo esa vez Pero ella te pidió que dejara y te mandarte cagar No, eso me lo pidió en persona Ah Fuera del reality Ah, ya, ya Sí, sí, pues Sí, ya estaba mandándome muchas cagas Entonces ya había un momento que mi mamá dijo Ya, córtala ¿Y cómo te lo dice la Anita? Pam, pam, vino y no vino y vino Ahora me lo dice Es que ya estoy más grande Antes era mi mamá Y vivía con ella Entonces Si era jodida ¿Qué significado ser hija de Anita Albarajo? Es maravilloso Es maravilloso Sí Sí, mi mamá es la mejor Yo creo que todos Yo creo que todos encontramos a la mamá la mejor del mundo Por supuesto Ya Pero la mía es envidiable Yo creo que todos quisieron tener la mía Ahora la tengo yo ¿Qué admiras de tu mamá? Todo, 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 todo Desde como es como mamá hasta como es como persona una excelente persona ¿Qué recuerdos se te vienen así al tiro a la mente Cuando viajamos en el tiempo Cuando estás ahí en tu infancia Con tu mamá Esa sensación que uno siempre tiene A mí me pasó algo súper extraño Porque mi mamá se fue un par de años Pero cuando ella estaba lejos yo tenía su dolor Yo sentía el dolor de ella Entonces una conexión súper fuerte con mi mamá tenemos Pero Hoy los mejores recuerdos con mi mamá Sí, viajando, conociendo Somos muy juntas las dos De andar juntas Solas las dos Entonces sí viajamos mucho las dos ¿Y esa conexión la tienen hasta el día de hoy? O sea, por ejemplo Cuando tu mamá poranga por manga lo puede estar pasando mal Lejos Tú sentís, lo percibís ¿Cachai que algo? Sí, igual que ella Pues ella es mamá Ella cacha más Ella sabe inmediatamente cuando estoy mal Cuando estoy bien Pero Tenemos una conexión súper única ¿Cómo vivieron juntas el proceso de tu hermanito chico Que nació hace poquito? ¿Cuánto de tener como dos meses? Tres meses Tres meses Tres meses, creo Y que en un momento estuvo complicado Sí, fue un periodo súper doloroso como familia Nunca había pasado Claro Entonces fue Fue súper duro el momento Pero gracias a Dios Pero gracias a Dios ya salió todo bien Y harta oración Y harta fe ¿Cómo se ayudaron ahí? Yo creo que en ese momento no tenés cómo ayudar No, no, no depende de uno Bueno, ¿esperá? Uno tiene que estar nomás Ah No, para bien nomás Uno tiene que estar Angie, ¿vejemos a tus once años? ¿Ya? Agarramos la moto y nos vamos a los once años Sí, qué ganas de volver a esa edad ¿Te gustaría? Más chica, sí Ah, pero fuck Sí Después es más entretenido cuando uno ya conoce la maldad Es maldaboso A los once años tu mamá te dijo Yo me dedico a la prostitución Sí, me lo contó ¿Cómo te lo tomaste tú? Me lo contó porque ya se había hecho público Ya Y ya sabía lo que se venía Y nos tomó a los hermanos que éramos en ese momento Que... Y nos comentó cómo se le cuentan a unos niños La verdad No fue como me lo contar ahora No Fue hablándole a una niña de once años Y explicándole lo que pasó Y todas las dudas que yo tuve se las dije Se las preguntó y ella me las respondió Sin ningún... Eh... Ninguna duda ¿Cómo planteó esa conversación la Anita? Primero empezando que ella No nos echa la culpa a nosotros Ella fue decisión de ella Lo que hizo Pero yo me siento orgullosa de ella De lo que haya hecho Hay gente que lo tomó mal Me da lo mismo la verdad A mí me tiene que importar Y a mí eso no es tema Ahora igual En esa situación puntual Había como una... Una interpretación doble Porque una era la que tú Puedes sentir como hija Lo que pasaba en la familia Pero como bien dices tú También era público Sí Entonces en ese sentido ¿Cómo te bancaste Los momentos en el colegio En el que imagino Que más de alguna ocasión Algo te dijeron? Sí, los cabros chicos Son crueles Son super crueles Sí, sí hubo un periodo Donde se hizo mucha burla De mí y de mi hermano A mi hermano Mi hermano es más chico que yo El que estaba en ese momento Y ahí como... Éramos tres nomás en ese momento Y a él sí le dijeron cosas feas Pero ponte tú Que le dijeron una vez Oh, tu mamá es pelota Y mi hermano fue y le respondió Te encantaría que tu mamá Tuviera el cuerpo de la mía ¿Cachai? Y ese era el tipo de respuestas De niño nomás Pero sí, se pasó mal Entonces, ¿qué pasaba? Yo iba y le comentaba a mi mamá Y le preguntaba Que por qué estaban diciendo cosas Y ella me lo respondía todo Que no pescara Que... Es que eso son conversaciones De nosotras, la verdad Pero... Ella siempre con la verdad Nunca nos mintió Nunca nos ocultó nada Así que para mí que... Que el pasado de mi mamá Sea sorpresa Para mí no es sorpresa A mí no me sorprende Ella lo contó No se lo... No fue que la descubrieron Ella lo contó Y aquí Chile se sorprendió Porque... Porque parece que no habían prostitutas No sé qué onda ¿Qué Chile era así? ¿Qué es eso de la prostitución? Y es todo muy malo La profesión más antigua del mundo ¿Cómo? Es lo peor ¿Cómo? Oye, quiero preguntarte Por tu ingreso a la televisión También bajo el alero de la Anita Que es un personaje súper potente No solamente en su actitud Sino también dentro De lo que significa El medio de la tele De la farándula ¿Nunca te dio miedo eso? ¿Estar como siempre Al alero de lo que pase Con la Anita en particular? Es que eso me va a pasar Toda la vida Ya, lo tenía asumido Súper asumido Entonces cuando yo sé que A ver Yo no me meto en las peleas De mi mamá ¿Cachai? Lo que dice la gente Yo lo converso antes con mi mamá Pasa esto Este es el tema Y lo conversamos Y todo Y cuando yo quedo clarita Yo no tengo que Nada más que preguntar Ni escuchar Porque si presto oreja Entonces todo mal Pero ¿Pero cómo se maneja eso En la intimidad? Cuando tú por ejemplo Estabas ahí pololeando Estabas ahí con Chilin Y salía de repente La Anita hablando En algún lugar Y decía No, es Chilin Ah, no Es que en ese momento Yo Yo no me llevaba bien Con mi mamá Porque no quería el pololo Ah, entonces Diste la espalda ahí Sí, ahí la La traicioné ¿Privilegiaste el amor? Sí Y fue lo peor Que pude decirse la verdad Que la Anita después Llegar y que mi mamá Te lo dije, viste Eso no quería Y eso pasó Es lo peor Cuando los papás Te dicen eso Sí, porque yo no quería Volver a la casa Te lo dije Te advertí En su mejor momento físico Reaparece Angie Alvarado Está guapa Estaba hace mucho tiempo Retirada de la televisión No quería cosas con la farándula No quería nada con la televisión ¿Fue un retiro voluntario? ¿O más bien la televisión La retiró a ella, Ale? En el caso de Angie Alvarado Fíjate que fue un retiro voluntario Ella lo hizo Porque en realidad Como que ciertas cosas Ella aquí Como que ya más madura ¿No es cierto? Sí Como con el tiempo que ha pasado Ella responde todas estas cosas De ser la hija de Anita Alvarado Muy abiertamente Pero si tú te das cuenta En su ojo Igual había emoción Porque cuando ella se retira De la televisión Es un poco Evitando Evitando esas peleas Que se empezaron a generar Entre ellas también O sea Dos mujeres que Toda su vida Mamá e hija Han sido muy cómplices De repente Todo lo que pasó En la televisión Y en la farándula Empezó a separarlas Quebró esa relación La quebró de cierta manera Porque no sé Una se iba de lengua La otra No sé qué Entonces Y la verdad es que Ella se retira Ella se retira un poco Buscando Mejorar Mejorarse Y en la televisión Necesita o echa De menos personajes Como la Angie O como la Anita Porque de alguna manera Vamos viendo que Raquel Arcandoña Ya no está Que el Calderón Ya no está La Adriana Barrientos Ya no está No hay certeza Sobre el futuro De Pati Maldonado Por ejemplo Entonces Personajes así Que por lo general Se le tilda De conflictivos Pamela Díaz Que uno de los pilares Fuertes del género Se le tilda De conflictivos Ya no están En la televisión Pero Angie Tiene algo Que a mí me llama la atención Porque aparte Es muy linda La cabra Tiene una cuestión Delicada Tiene una dulzura Una dulzura increíble Una dulzura muy especial Es que yo creo Que hay dos temas Una cosa es Lo que hacen Estas mujeres Cuando se transforman En opinólogas O animadoras O cuando les dan Un rol específico Que en general Cumple otro tipo de personas Porque ellas Ellas son objeto De la farándula La farándula Habla sobre ellas Fagotiza de ellas De ahí donde ellas Tienen que estar No sé si me explico Ellas son celebridades Es difícil verlas Como una panelista O como una conductora Porque ahí es donde Se condorean Hablan de más Porque no tienen La herramienta necesaria Para Las conservan En ese reducto Para que se equivoquen Para que opinen Y la gente Y la gente quiere ver Por ejemplo Anita Alvarado Con su programa De YouTube Tiene 500.000 visitas Es una cuestión impresionante Entonces Por capítulo Yo diría una diferencia Entre todas las personas Que hemos nombrado Y Angel Alvarado Yo creo que Angel Alvarado Es mucho más sensible Y más ingenua Que el resto Y ella misma cuenta Que le pasó De alguna manera Y le pesó Esto de entrar a la televisión Tan chica De lo que pasó En pelotón De hacerse cargo De las peleas De que en algún momento Deciden no meterse En las peleas De su mamá En las peleas Y de ser la hija De Anita Alvarado Entonces yo creo Que ella es mucho más inocente Y no tiene el cuero chancho Que tiene las otras Para poder pelearse Y decirse las cosas más brutales Y que se la saben Por libro de más O sea Tienen estrategias planteadas Ella tuvo una estigmatización Inmediata O sea Ella entra a la televisión Entra a pelotón Y lo primero que hacen Es la primera persona A la que le muestran Una escena Que tiene contenidos Íntimo y sexual Es Angie Alvarado Y eso es porque Ella es hija de Anita Alvarado Y la construyen desde ahí Y la misma Anita lo reclamaba así Exacto Comienzan a armar Su personaje desde ahí Entonces Claro Ahora Ustedes lo que estaban diciendo Cuando uno la escucha hablar Ella diferencia de otra Es más persona que personaje Los otros claramente Están defendiendo Su reducto Pero ella es Solo ella Ella no calcula todo en plata Ella no sabe Si va a su próximo paso Le va a rendir cuenta plata Como hay otras No va dos jugadas más adelante Solo para ganar dinero Y punto No Ella por eso te digo Yo por lo que la conozco Es una chiquilla Súper amorosa Súper ingenua Cariñosa Es persona Todavía no se la come Cuando se enamora Se enamora de verdad No porque conveniencia ¿Me entiendes tú? Es verdad Es como más distinto Ahora Hay un tema que llamó mucho la atención Que es cuando ella cuenta ¿Cómo fue el tener que irse De la atención De la atención